Y antes de comenzar recuerda suscribirte y activar la campana para que no te pierdas ninguno de mis vídeos. Subo vídeos exclusivos cada día que no podrás ver en Youtube. Si quieres verlos te dejo el enlace en la primera línea de la descripción. Además también deberías de seguirme en Trovo donde hago directos todos los días. Un besote y disfruta del vídeo. Y bueno gente, silla hermosa de Youtube, acabo de grabar un vídeo increíble para Gamestree. Literalmente, uno de los retos más... Vamos a decir que complicado de Skyward pero me ha salido muy bien. He tenido suerte y me ha gustado bastante como ha quedado el vídeo. Con lo cual si quieres verlo, si no quieres perderte este reto que acabo de grabar, lo tienes en Gamestree. En el primer enlace de la descripción de este vídeo, además de en el comentario fijado, vas a ver que pone vídeo reto Skyward. Clica ahí y no te lo pierdas porque es un vídeo muy pero que muy bueno. Bueno, espero que lo disfrutes y nada, te dejo con el vídeo de Youtube. ¡Hasta ahora! Me pongo así, de espalda. No puedo. No. Venga. No, pero tú al otro lado y yo de espalda. Vale. ¿Yo así? Sí. Fua, tío. Venga. No puedo. Dame un segundo, tío. Ya me estoy con la risa tonta ya, con la risa de Charlie. Ajá, venga. Para. Venga. Ajá. Uf. Serio, 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 serio. Serio, serio. Serio. Y yo la voy, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Yo estoy genial. Muchísimas gracias por preguntar. Y hoy quiero presentaros a alguien muy especial que hacía muchísimo tiempo que no se pasaba por el canal. Me lo habíais pedido demasiado en todos los comentarios de los vídeos. Lo estabais pidiendo y yo os lo traigo. Aquí me encuentro con... ¡Charlie! ¡Hola, Charlie! ¡Hola, Charlie! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hola. ¿Qué falta? Tus ojos azules me deslumbran como el lucero del alba cuando voy a ver el mar por las mañanas. Oye, yo estoy enfadado, ¿eh? ¿Por qué? Porque llevo cuatro años encerrado en una habitación oscura. ¿No tienes nada que decir? Yo no. A Masi. Masi era tu hermano. Él estaba encerrado en el sótano y ahí ni pincho ni corto. Es verdad. Maldito Masi. Escúchame, que yo a Masi tampoco lo había visto en cuatro años. O sea, a mí no me metes. Yo a mí... ¿Dónde está? No, no lo sé. Sabrá ir al sótano, supongo, a buscarte. Oye, Charlie. Tengo que entrenar para matarlo. ¿De qué se ríe? Nada. ¿Eh? Escúchame. ¿Quieres que te maté a Tiki? No. ¿Eh? No. Mira, si quieres podemos entrenar en Skyward, ¿no? Nos echamos en Skyward. ¡Espérate! Déjame bailar. ¡Ay, ya, no! ¡Feeling! ¡Yu-hu! ¡El chulal gonna be a good night! 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 ¡Chulal gonna be a good night! ¡Chulal gonna be a good night! ¡Ah, paro! ¡No puedo más! Charlie, ¿cuántos likes para que vuelvas al canal y grabarnos otro vídeo de otra cosa? ¿Cuánto? ¡Me duele la boca! Un, dos, tres, cuatro, ocho, veintitrés. ¡Tres mil quinientos! ¡Yo te pasaste! ¡Que mi canal está muerto, Charlie! ¡Tres mil quinientos likes! ¡Pero yo estoy vivo! ¡Eso sí! ¡Y Charlie vuelve a salir del sótano para grabar conmigo, ¿no, Charlie? ¡Ay, que me vas a meter otra vez! ¡No, no! ¡Yo no! ¡Yo no! ¡Yo si más si te metes no es... ¡Pero bueno, venga, venga, Charlie! ¡Pascaigua! 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 ¡Venga, tira! ¡Tira! ¡Bueno, ya estamos en la primera partidita! ¡Charlie! ¿Qué tal se te da los esquavos? ¡Grumete! ¡A la bordaje! ¡Sí, pero eres mi amigo, eh, Charlie! ¡Tú a mí, a mí ni mu! ¡Tú a mí me quieres! ¡Me amo! ¡Yo soy pirata! ¡Voy a por el tesoro! ¡Que tiene gente que las patas! ¿Digo yo? Así era, dice... ¡Yo soy pirata! ¡No por el oro ni la plata! ¡Sino por este...! ¡No sé! ¡El tesoro que esconde entre las patas! ¿Ves cómo tú te lo sabías, Charlie? ¿Ves cómo tú te lo sabías? ¡Ibate bueno por la vida y eres igual de piratilla que yo! ¿Quieres conocer al pequeño Charlie Sin? Sí, ¿quién es Charlie Sin? Sí, mi pirulín. ¡Ven, ven! ¡Soy yo, soy yo! ¡Ven a mi, la! ¡Me quieren matar! ¡Que no, que no! ¡Charlie, soy yo! ¡Charlie, soy yo! ¡Charlie, tienes bloque! ¡Ah, vale! ¡Sí, tengo bloque! Vale, vamos a intentar ir hacia el centro, Charlie. No me... Puede estar sentido. ¡Charlie! ¡Espabila, eh! ¡Que tú antes eras pro... 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 ¡Player! ¡Eso me pedí que me recuerda cuando me llegaron en el sótano! ¡Charlie, tú antes eras pro-player! Yo me acuerdo que tú me carriabas todas las partidas. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Hala, hala, hala! ¡Lo voy a matar! ¡Venga, Charlie, a por él! ¡Ahora, no, no! ¡Qué promete! ¡Te busteo! ¡Vamos, Charlie! ¡Uy! ¡Ah, me han dado por atrás! ¡Charlie, ¿sabes qué se me ha ocurrido? ¡Dale, dale, dale! ¡Uy, aquí se... ¡Ah, Charlie! ¡Charlie! ¡Que me mata! ¡Se me ha ocurrido que como lo pido un tiempo me acabo de acordar que tú y yo éramos compañeros de... de Edward, ¿verdad? ¿De qué? ¿De Edward? ¿La guerra de los huevos? ¡Ah! ¡Me gusta la hueva! Yo creo que si llegamos a 3.500 likes nos marcamos un videazo de Edward ¿Cómo que te gustan los huevos? ¿Pero qué tipo de huevos te gustan a ti, Charlie? ¡Los huevos fritos! Charlie, tengo que confiar... ¡Es lo gracioso! ¡Me gustan los huevos! ¡Los huevos fritos! ¡Charlie, ayuda! ¡Cuidado, ayuda! ¡Voy, voy! ¡Charlie, al ataque! ¡Mátalo, mátalo, Charlie, por detrás! ¡Mátalo! ¡Es mi amigo! ¡No, no, no está amigo, Charlie! ¡Aquí no hay amigo! ¡Charlie, ayuda! ¡No, no, lo puedo matar a mi amigo! ¡Charlie, que no es tu amigo, Charlie! ¡Hay que pelear! ¡Es verdad! Charlie, tengo que confesarte una cosa... ¡No mates a mi amigo! ¡Charlie! ¡Charlie! ¡Charlie, no, Charlie, Charlie! ¡Charlie, vale, vale! ¡Vale, no, Charlie! ¡Charlie! ¡Amigo! ¡Ya he acabado con el contrincuente! ¡Hola! ¿Una foto? ¡Charlie! ¡Soy Charlie! ¡Sí, sí! ¡Charlie, Charlie, me tienes contento! ¿Por qué me has matado, Charlie? ¿Yo? ¡Sí, tú, no! ¡No te he matado! ¡Pues claro que sí! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡Pues claro que sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Charlie! ¡No, no, 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 no! ¡Charlie! 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 ¡No, no, 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 no! ¡Charlie, ahora no te hagas el inocente! ¡Voy no maté a nadie! ¡Tú te caíste! ¡Pero! ¡Pero! ¡Charlie, pero ¿por qué tú me tiraste? ¡No fui yo! Eh, Charlie, ¿sí fuiste tú? ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Charlie, que sí! ¡Fue el destino! ¡El destino porque lo digas tú, ¿no? ¡No, me lo dijo mi amigo! ¿Qué amigo? Si tú no tienes de eso. ¡Eufrasio! Yo no conozco a nadie que se llame Eufrasio. Además, tu amigo era yo. Es mi mejor amigo. No, tu mejor amigo era yo, que te he sacado del sótano donde te tenía Masi. Me dice que mate gente. Vale, pero mata a los hoti que no me mates a mí. Yo sí que soy yo. ¡Ay, lo siento! ¡Lo siento! Charlie, ¿puedes venir a ayudarme? Que creo que me van a matar. ¡No, no, no, no! ¡Charlie! ¡No me metas en el sótano otra vez! ¡Por favor! Si me vienes a ayudar, no te meto en el sótano, Charlie. Que creo que me van a matar. ¿Dónde estás? En la isla del lado tuyo. Si estaba a la derecha tuya, Charlie. ¿Dónde estás? ¡Se salvaré! ¡Se ha caído! ¡Se ha caído! ¡Se ha salvado! ¡Se ha salvado! ¡Ah! Gracias, Charlie. Me ha salvado con la mente, ¿no, bro? ¡Ay! Exactamente. Que me caigo. Charlie, ¿dónde estás? ¿Dónde estás ido? ¡Arriba del todo! Vale, voy para allá. Pero... Ya te veo. ¿Y por qué tapas, Charlie? Es que estaba haciendo pipí. Voy a ser mi desnudo. ¿Tienes armadura para mí, Charlie? ¿Oí? ¿Pero vienes muy sensual? No, no vengo. No, no, no. Mira, te la tiro por la galera. No te quiero ver la picha, ¿vale? Lo siento. No, es que además... La tienes en la siguiente planta. Gracias, Charlie. Eres maravilloso. Eres un barranco de amor y amabilidad. Te quiero más que a mi propia vida, Charlie. ¿Qué te parece todo lo que acabo? Soy Charlie. No, ya, ya, ya. ¿Quién eres? Perdón. ¡Chale! Perdona, que no me ha quedado claro. ¿Cómo? Soy Charlie. Mira. ¿Ya? Sí, ya. Ya me ha quedado claro. Vamos a buscar gente, Charlie. ¡Chale! He escuchado a alguien. ¿Eres tú? ¡Cuidado! Hay uno encima tuyo. Es que sí. He escuchado a alguien partirse las piernas o algo así. ¿Dónde está? ¡Está afuera! ¡Está afuera! ¿Afuera por dónde, Charlie? Me está volviendo loco. ¡Por la otra salida! ¡Por la otra salida! Charlie, ¿seguro que no eres tú que me estás engañando? ¡No, no, no! Está ahí por fuera, existe. ¡Ah, sí! Tienes razón. Me acaba de quemar la vida, Charlie. ¡Cuidado! ¡Charlie! ¡Charlie! ¿En serio? Me acaba de volver... ¡No pasa nada! Te quemo, pero te regalo una tarta. ¡Pero sécame! O sea... ¡Échame agua! ¡Graciosillo! ¡Charlie, te quemo! ¡Charlie, te quemo! ¡Ay, mío, esa tarta! ¡No me ha gastado! ¡Graciosillo, que eres muy graciosillo! ¡A que no te gusta que te quemo! ¡Era para mi cumple! Sí, vale, pero déjame en paz, ¿eh? Que quiero ganar una partida. Charlie, por favor, que así es imposible. Madre mía, este Charlie. Un espujoncito. ¡El roceo de Charlie! ¡Vaís a morir! ¡Venga, Charlie! Confío en ti, ¿eh? ¡Sí, Charlie! Madre mía, se le está yendo a Charlie. A Charlie se le está yendo. ¡Sí, Charlie! ¡Pero Charlie no será propio WP Player! ¡Mira, mira! ¡Me mata al otro! ¡El roceo! ¡El roceo! ¿Qué le pasa? 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 Estás muy motivado, ¿no? Lo siento, lo siento. Estos muchos años encerrados. No, no, o sea, a ver. Yo me lo... Yo antes era más chute y más... ¡Ah! ¡Que me caigo! ¡Este es que... ¡Esta es otra ahí! ¡Esta es otra aquí! ¿Dónde? Mira, mira, Charlie gana. Y le caigo encima a cual depredador. ¡El de la jungla! ¡Hijo! ¿Te parece bonito? ¿Te parece bonito? No sé de qué me estás hablando, Charlie. Charlie, no sé de qué me estás hablando. ¡Este es que me ha hecho! ¡Tú me tiraste en la anterior! ¡La, la, 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 la! Bueno, tú ganas la partida, pero... ¿Para qué hago yo? Venga. ¿Y qué lo puedes hacer? Charlie, Charlie, háblale a mi pelo. Háblale a mi pelo, que tengo los oídos... Me voy volando a mi planeta. Hasta luego. ¡Horísale! ¡Ey, ey, ey, ey! Antes de que te pires, recuerda que hay vídeo en Gamestay. Si has terminado de ver este vídeo, es porque tanto que he tenido el vídeo que grabé con Masi. Con lo cual, ¿qué te digo? Pásate y vete, mírate el siguiente. O sea, no te lo pierdas, de verdad. Es muy bueno. Es prometido, prometido. ¡Un besito y hasta luego! ¡Gracias!